Hola amigos y queridos suscriptores hoy les enseñaremos a cómo expulsar las piedras de la vesícula en tan solo 4 días. Los cálculos biliares son una patología que atacan a muchas personas. Los cálculos biliares no son más que unas estructuras cristalinas y sólidas que se forman debido a un compuesto que secreta el hígado para ayudar al cuerpo a digerir las grasas que contienen los alimentos que diario consumimos. Las piedras en la vesícula pueden cursar de manera asintomática. En más de un 70% de los pacientes que la padecen no presentan síntomas algunos, pero sí existen casos en el que los síntomas pueden variar. Desde un dolor en el abdomen bajo, hasta un dolor en el dorso del abdomen. También dentro de los síntomas se incluyen eructos, náuseas y sensación de llenura. Existen tres causas que nos llevan a padecer de piedras en la vesícula. Cuando comemos cantidades exageradas de alimentos. Comida chatarra rica en grasas, no saludables. Cuando comemos abundante alimento después de haber tenido mucho tiempo en ayuno. Aquí te presentamos una receta que te ayudará a eliminar los cálculos en la vesícula en sólo 4 días. Ingredientes 2 rábanos medianos o un grande 1 cebolla roja 1 mazo pequeño de espinacas 1 zanahoria mediana Preparación y uso 1. El primer paso es lavar muy bien los ingredientes. 2. Lo vamos a pasar por un extractor de jugos. 3. El resultado de este mix de zumos es lo que nos va a curar. 4. Lo vamos a tomar dos veces al día por 4 días. En ayunas y antes de cenar. Si la piedra es muy grande debemos hacerlo por 8 días. Descansamos una semana y luego volvemos a empezar. No dudes en usar esta receta. Si te gustó este video no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!